para la república dominicana que está con nosotros para compartir un encuentro al estilo mañanero mañanero don Ramfi Trujillo eso eso buenos días buenos días y como debe ser nuestra host invitada de los jueves para nuestros invitados especiales la voz más fuerte de la vega eh la voz de la vega la voz de la vega la voz de la vega buen día amigos buen día a todas las personas que han estado esperando desde hace mucho tiempo esta entrevista que la han pedido y sobre todo que están esperando las respuestas de todas las interrogantes que tenemos para Ramfis Domínguez Trujillo bienvenido al mañanero buenos días y muchas gracias iluminada encantado de verdad que está de estar aquí con todos ustedes y poder compartir con el público con todos los radio escucha y presto siempre para contestar cualquier pregunta cualquier inquietudes así es vamos a iniciar Luis José así es su nombre no bueno mira es una historia larga Luis José es mi papá y Luis José es mi hermano mayor ok lo que pasa es que yo soy el primer hijo de mi papá y entonces mi tío había muerto no hacía ni cinco meses pero mi papá dijo ese primer hijo mío yo quiero que lleve mi nombre y el acuerdo que hicieron es que en el acto de nacimiento iba a ir el Luis José primero pero que me va a llamar Ramfis entonces por eso a mí la familia mía no me dice ni Luis José ni Ramfis me dicen Ramfito porque ese es el nombre mío si me dicen Luis José yo estoy buscando a mi papá o a mi hermano pero de todo él se llama Elvi y nadie eso es típico como la cosa que dicen todos los días que alguien te dice Salvador después cuando tuve la cédula dice acá y por qué Marco no puede dominicano dominicano sí independientemente de todo eso sabemos que nació en Estados Unidos correcto en Manhattan vamos a a a ver qué pasa con la elección de poder llamarse Luis José Domínguez y elige llevar Ramfis para nadie es un secreto no tenemos ningún tipo de de rencor ni acción en contra de Ramfis Domínguez Trujillo pero el nombre molesta el nombre duele porque no utilizar Luis José Domínguez es que nunca es que no es mi nombre o sea si a mí me dicen Luis José yo estoy buscando a mi papá o a mi hermano yo nunca me he identificado con ese nombre incluso en todas las identificaciones mía dice eres Domínguez Trujillo o Ramfis Domínguez Trujillo porque es el nombre todo el mundo me ha dicho siempre Ramfis yo no yo no respondo al otro nombre entonces es como decir bueno yo voy a asumir un nombre de actor pero entonces no soy yo entiende el nombre con el que yo me identifico que yo me he apropiado de él porque yo soy Ramfis independientemente de todo yo tengo mi propio mi propia vida mi propio historial pero yo soy Ramfis así es una pregunta usted decide por la política usted se enteró de lo que venía allá o aquí cuando usted se encontró con este candelero porque no sé si usted sabía que aquí lo estaban esperando en este país no yo yo mira yo lo que pasa que soy una persona sumamente terca yo tengo mis intenciones muy claras muy marcadas yo no vengo ni con ningún tipo de recelo ni buscando reivindicar el pasado yo vengo porque a mí me criaron como dominicano de pura cepa y yo estoy preocupado por lo que está pasando en este país o sea yo vengo con esa preocupación entonces es cuando nace la preocupación y por qué aspirar a presidente Ramfis no es que voy a senador no es que voy a diputado o sea no vivo en república dominicana y quiero saber de dónde sale el interés por aspirar y no a cualquier cosa a presidente del país bueno hay que recordarse también que a mí no me dejaban entrar en el país porque había un impedimento de entrada entonces en el 2000 me abren la puerta yo con una curiosidad con frustraciones porque yo decía señores porque me dicen yo soy dominicano pero tú no puedes ir a república dominicana oye ese duro entonces cuando a mí me dicen no puedes entrar puedes venir libremente yo empiezo a recorrer el país a conocer todo lo que yo había visto en foto y yo me enamoro de mi país yo incluso traté de abrir una oficina aquí yo me mudó para acá en el 2002 y me sacaron los dientes me dieron duro por la falta de institucionalidad aquí y entonces yo tuve que irme de nuevo y recoger con mi motete e irme a trabajar en eeuu porque aquí no se puede y ahí es donde yo empiezo con esa curiosidad y digo señores pero esta falta de institucionalidad que es lo que está pasando pero aún sabiendo Ramfis que hay un artículo muy claro que habla acerca de esas actividades que hagan alusión al tirano porque en el 2012 realizar una actividad precisamente celebrando la vida que independientemente de que sea su abuelo tiene una historia en la república dominicana pero lo que pasa es que es lo que pasó en el 2012 no señores nosotros celebramos mira aquí hay que hablar claro y sin tapu yo siempre he sido coherente señores la historia es la historia yo nunca he resaltado lo negativo en siempre censurado los crímenes de la dictadura siempre no van a haber una sola intervención mía donde yo digo mierquina que bien hecho no porque esos vicios no se pueden volver a a a repetir incluso la ironía de todo esto es que el único que viene aquí a república dominicana decir señores lo que nosotros tenemos aquí el sistema de la dictadura que nació en 1930 hay que desmontarlo y darle paso a una verdadera democracia soy yo porque nadie oiga me todo el mundo critica trujillo pero el gobierno la institucionalidad de trujillo nosotros la tenemos hoy en el estamento del poder donde el presidente designa al gobernador los jueces y demás es un control dictatorial lo que nosotros tenemos aquí entonces tiene que venir este muchachito entonces digo muchachito que me estoy tomando esa atribución también está dentro del rango de edad pero digo yo señor entonces tiene que tengo que venir yo a decir no hay que cambiar el mundo de cotizó sembrarse cabello no hace mucho de eso o sea usted no yo él se lo puso robertico también pero usted no tiene pensado no los cotizados boli tú hablaste con mis hijas pero tú hablaste con mis hijas porque me dices papi porque tú no te pones un chín de pelo digo yo le digo que yo soy un calvo sexy porque pero de alguna forma ni lo ha cotizado ni nada ni lo ha cotizado o sea se va un dinero ahí oye yo 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 fui yo fui yo usted fue no 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 voy a mentir aquí aquí mismito yo yo ustedes saben con quién pero no yo decidí no me hizo las rayitas y cosas y todo esto sale en tanto son mucho no yo después que me asusté después que me pasó ese 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 ya tú sabes ese ese golpecito entonces yo dije no déjame pensarlo yo creo que yo me veo mejor así sin pelo y tú no tienes tatuaje ni nada porque no 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 me gusta no 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 me gusta no a mí no me gusta eso yo a mí me gusta mi golpecito como digo me gustaría un chimejora ponme un poco más duro como alguno aquí pero en la bueno si no yo y ahí en eeuu en eeuu en eeuu se ha caracterizado porque los candidatos admiten si en algún momento tuvieron que se fumaron un cigarrillito una vaina ahí en eeuu tú llegaste a probar algo no jamás jamás digo cigarrillo le da esa estupidez ese tupidez ah no sí sí pero cigarrillo en la universidad que lo sale con trago y se le pega pero más allá de eso no incluso la primera vez que yo leí marihuana que fue así fue en los pasillos de la universidad ya que yo dije qué es eso qué es eso y tu posición con la con la marihuana recreativa tú tú la recreativa no mira si hay un uso medicinal el problema es que aquí no hay orden ni disciplina ni ley entonces cómo tú vas a decir mira la marihuana se puede usar para fines medicinales sin embargo aquí eso no se controla aquí se consigue una prescripción porque de cualquier forma aquí este vive trayendo certificado médico para faltar que se lo firman allá afuera ahí se lo firma un tío del cuatro y medio le dejo la propina le da la propina 600 le da al tío normal eso que ahorita iba a decirle que la calva la calva es el signature de los domingues porque hipólito es calvo domingue brito son familia los tres eso es verdad y otra cosa es el cuño ahorita discutíamos aquí en el programa y dice que somos hermosos también no no le mintieron de ninguno de sus primos lo hemos dicho mire ahorita discutíamos el tema de la seguridad si hay una cosa que le ha dado popularidad a usted es el tema que el apellido así lo imprime y la gente tiene el recuerdo de que en esa época había mucha seguridad que usted opina de la campaña que se le está haciendo a república dominicana ahora con el tema de la delincuencia y el turismo mire eso es una situación muy seria incluso te voy a decir algo lamento muchísimo que el ministro de turismo esperara tanto tiempo para hacer unas declaraciones sin importancia porque no dijo nada simplemente dijo no porque lo importante es que nosotros estemos investigando no señores es que ya eso tiene que haberse resuelto de una forma u otra yo estuve en miami algunos días salí para la graduación de una hija mía y también para el cumpleaños de mi mamá y allá la gente me estaban diciendo señores y esta semana yo perdí 200 mil dólares en cancelaciones está afectando el turismo directamente y entonces para rematar tenemos el caso de david ortiz que es algo muy lamentable pero que también la gente le están achacando pese a que están han habido muchos rumores y demás lo están achacando directamente allá en los eeuu es la inseguridad de la república dominicana lo que llevó a esa a esa a esa acción entonces es algo que nos está afectando fuertemente aquí nosotros tenemos una deficiencia en materia de orden y de disciplina que hace falta eso señores aquí nosotros tenemos que retomar ese tema nosotros vemos los policías el otro día salió bueno hace mucho ya un policía dijo mira lo que nosotros tenemos un salario cebolla designado y esa es la realidad entonces cómo no va a resolver ese problema con esa situación tenemos que poner a esos jóvenes a ganar dinero como corresponde porque entonces ellos ganan cheles pero los funcionarios públicos ganan toda una fortuna y entonces para colmo los ponen a cargarle los maletines a toda esa gente y a cuidarle a los niñeros y a los niños y de chofer y eso eso se tiene que resolver dale manolo a mí me dicen que yo hablo mucho no le han mentido que es larga la respuesta don ranfi usted no tiene la culpa voy a acomodarlo primero para darle el salpazo gracias usted no tiene la culpa después darle el tablazo le pasa el paño y después el agua exactamente primero el algodón y después viene la inyección usted no tiene la culpa pero usted sabe que su abuelo fue uno de los grandes delincuentes que desfalcó el país que destruyó el país completo y se hizo de una fortuna que se llegó a decir que era uno de los hombres más ricos del mundo a base de todo lo que les robó al país usted sabe históricamente y todos lo sabemos que el delincuentazo de su abuelo ese azaroso destruyó el país cómo sabemos el nosotros que su fortuna no es parte de todo lo que el abuelo suyo y su familia se robó simple y sencillamente eso es muy fácil de acuérdense que allá en los eeuu la ley se cumple quien trata de evadir impuestos o no declara lo que tiene correctamente oiga me lo meten preso entonces yo he dicho claramente que nosotros nuestros bienes todo lo que nosotros tenemos o no tenemos viene del sudor de la frente mía cuáles son los bienes que tiene usted oiga me yo tengo allá en eeuu dos empresas que empecé de cero porque dije yo que aquí vine y me sacaron los dientes me fui con la ya tú sabes cabizbajo y pensativo y entonces tuve que empezar de nuevo yo he dicho siempre sido óyame yo he sido coherente en todo y he dicho señor yo he tenido mis altibajos como cualquier empresario más pero yo tengo mis planillas de rentas internas allá en eeuu que definen bien lo que tiene ramf y no tiene ramf y aquí eso cuántas propiedades tiene aquí absolutamente nada y por eso puedo hacer lo que yo puedo lo que estoy haciendo ahora porque aquí no me pueden amenazar con cerrar una empresa aquí no me pueden amenazar con 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 embargar una propiedad porque así es que hacen aquí yo tengo empresarios grandes amigos míos que dicen mira yo te apoyo de lejito porque tú sabes que yo no puedo aparecer porque amenazan con cerrarle las empresas hacen de todo y tengo grandes empresarios incluso que que se han visto en esa situación que le han dicho mira te vamos a cerrar esto te vamos a cerrar lo otro que le mandan un inspector de la de usted se está auto auto financiando su no ojalá señores yo auto financié mi este gentil tiene que estarlo pagando a alguien esto sale caro le voy a decir una cosa yo sigo a lo olímpico y no tiene que invitar a nadie no no ya no ya no hay necesidad dice que si todos votan ganamos si todos votan primera vuelta y todos cobran lo quiebran ya debe haber algún simpatizante por amor porque mira mira pero quién le está financiando su campaña yo sigo aportando a la campaña lo que pasa es que ya es una campaña de una envergadura una envergadura tal que no se puede solo yo dure cinco años auto financiando la campaña justamente para mantener el proyecto transparente porque yo siempre he dicho y no he hecho ni un solo compromiso y lo digo públicamente con nadie porque para llegar al gobierno hay que llegar desatado hay que llegar totalmente limpio para poder tomar las decisiones fuertes que hay que tomar e impulsar las transformaciones que uno quiere llevar a la gestión de gobierno entonces nosotros tenemos grandes empresarios aquí grandes empresarios de eeuu la diáspora que es un punto sumamente importante para nosotros la diáspora de eeuu tenemos aquí un amigo periodista ya de los eeuu que nos está siguiendo justamente por la importancia del proyecto de nosotros conoce a zabal allá zabal al día mira qué fue lo que pasó en salcedo qué pasa en salcedo que que bauta y otra y la síndica creo que fue que te rayaron el 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 comando no yo 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 nosotros estamos tranquilito en la casa de repente me dicen mire ponte chequeate este vídeo y ellos se montaron en una escalera y empezaron a a marcar todo la y por qué llevar un comando de campaña a ese municipio ranfis porque está bien el ser humano tiene derecho y reitero de manera personal como ciudadana y al país ranfis dominguez truño no ha hecho nada no se le puede señalar ni se le puede culpar pero vamos a ser honestos porque llevar un comando de campañas al cedo por el amor de dios eso pero imagínate yo tengo la obligación de tener un comando de campaña en todos los municipios del país porque eso es una provocación pero sabiendo el dolor que todavía mire yo le voy a decir una cosa que se cogerente con todo el daño que ustedes hicieron allá ustedes no deberían ni venir aquí pero espérense yo le voy a decir una cosa espérense le voy a decir una cosa primero que la junta lo exige pero más allá de eso señores no fue que nosotros llegamos y recibimos un rechazo y que la gente no esperaron con bomba y platillo y revólver y qué sé cuánto oígame la convocatoria más importante de nosotros en todos estos meses fue en salcedo justamente o sea fue una convocatoria llena de gente entonces si no nos quieren allá perfecto que el pueblo se manifieste pero fueron dos personas la alcaldesa un ministro del PLD y los seguridad y nada la alcaldesa del municipio y bien hecho no no pero óigame y entonces hay los seguridad de esa gente que intimidaron y le voy a decir una cosa quien debe de poder objetar en la familia Mirabal correcto así es bueno ese local quien no lo puso a la disposición un primo de las hermanas Mirabal no que es candidato de nosotros el candidato a síndico el candidato a síndico de nosotros se llama Jorge Eliu Mirabal primo de las hermanas Mirabal y es nuestro candidato y ese local lo puso está fuera de la herencia por nosotros ese es sinvergüenza el candidato bueno pero hay que dejar que cada cual aquí derecho de libre expresión entonces si es así cómo va a ser objetable señores si un miembro de la familia hermana Mirabal fue de las hermanas Mirabal fue que nos puso el local en el artículo 20 de la constitución especifica que usted tiene que renunciar a la ciudadanía norteamericana y que tiene que durar 10 años viviendo aquí ya cumplió con ese requisito para aspirar al presidente de la república yo siempre he dicho desde el primer momento que nosotros cumplimos con todas las disposiciones de la constitución lo he dicho desde el primer momento pero dígame usted renunció a su ciudadanía norteamericana tiene 10 años viviendo aquí lo que pasa es que aquí a todos los candidatos le dejan pasar todo pero mira al escrutinio que a mí me han sometido en este año y usted entiende que es para menos no claro yo soy un ciudadano más yo soy un ciudadano más duro con él no 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 para nada no tiene que ver nada con la parte personal pero debe de entenderse no pero claro pero es que yo debe entenderse mira aquí hay muchísimo candidato que tienen pasaporte norteamericano y que fueron presidentes teniendo su parte pero mi amor que si usted cumple porque está inhabilitado pero que no yo no estoy inhabilitado por la ley renunció a la ciudadanía vuelvo y le digo sí o no oígame el plazo de la junta yo no renunciaría el 27 de agosto se abre ya el plazo de la junta para presentar la candidatura entonces vamos a dejarlo ahí aquí usted está pensando comprar para que le resuelvan eso no nadie no chelito que usted va a dar para que le resuelvan eso no yo no he comprado nada y un prontico no no para nada nosotros no hemos dado un solo centavo es más somos el único candidato que nos paga para que vayan a su convocatoria el único yo no pago ni 500 pesos y este programa no te cobra para venir no tú entonces mejor venimos todos los días usted dudó no es que yo no voy a programa así yo no voy a programa así yo conozco la línea de ustedes porque si no yo no estuviera sentado aquí es que aquí señora hay un problema con la prensa y ustedes lo saben sí sí pero nosotros no somos parte se gata mil millones de dólares es decir mil millones de pesos pero con la publicidad no te meto no somos parte de eso espérate espérate no no toques ese baile no no toques ese baile dos preguntas dos preguntas en una yo que te estoy llevando suave usted hablaba usted hablaba al principio de que su su visión para hacer política en la república dominicana era justamente la preocupación por el país siendo usted joven no cree usted que usted debió venir al país y poner por lo menos tres o cuatro fundaciones que ayudarán niños que ayudarán específicamente mujeres durar un tiempo aquí calmando las aguas y luego arrancar por la política y tengo la duda de preguntarle si es verdad que usted tiene tres hijas sí bueno lo primero es curiosamente no mira yo te voy a decir una cosa lo primero es que yo no mezclo la política con las obras sociales eso para mí es asqueante quien vaya y da regala mil pesos y hacen un cheque usted no ha cargado vieja entonces usted no ha cargado niños no ha comido casa ajena no 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 cargar niños con moco y abraza vieja pero eso es parte de la política y su vaina tú sabes lo que yo no hago y si no hay que le ponen moco al niño mira lo que el niño tiene gripe nosotros tú vas a llegar lejos es una entrevista quítale la camisa quien le da la camisa es una entrevista no 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 sacuda chichita quien no está listo para eso no puede estar en política ayudas sociales que usted ha hecho aunque no sea política nosotros tenemos una fundación que hace trabajo aquí desde el dos mil dos como se llama la fundación patria dominicana y nosotros nosotros hemos hecho de todo pero lo que pasa es que a mí no me gusta hablar de eso yo he ayudado gente en la medida que yo nosotros hemos podido voy a la casa tengo a muchachita que le damos medicina que no sé muchísimas cosas pero yo no hablo de eso porque para mí la política es una cosa y la fundación es otra hay gente que crean fundaciones para enaltecer su proyecto político yo no soy de eso yo lo he hecho y tengo mucho tiempo haciéndolo pero este proyecto obedece a que mucha gente me pidieron incursionar en la política en una ocasión salió una información en la que usted decía no sé si es cierto o no decía que para la campaña usted tenía disponible 50 millones de dólares ojalá no lo que yo dije en ese momento estaba es que lo triste era en ese momento que teníamos que buscar 50 millones para la campaña por todo lo que se invierta aquí en la política por todo lo que se usa de recursos y qué es lo que tanto mueve a ranfis domínguez trujillo a sacrificar su familia a tener que aguantar porque el hombre es hombre pero ahora vamos a hablar honestamente yo no creo que el ser humano pueda sentirse bien o su corazón no se arrugue cuando personas como mano lo que esté en todo su derecho yo haría lo mismo repudio y odio cualquier tipo de recuerdo de ese señor pero cómo se siente usted que su nieto independientemente de lo que sea algo debe de sentir cuando sabe que un pueblo todavía odia el simple hecho de que nombren a ese señor no es tan fuerte que mueve que un ser humano vaya en contra de la corriente y quiera aspirar a gobernar un país que no quiere escuchar ese nombre en ese apellido no mira yo siempre lo primero es que yo no lo conocí no viví la era nací nueve años después entonces para mí es un periodo histórico pero yo siempre he sido primero respetuoso del derecho de cada cual a expresarse por un lado y siempre he sido sensible del dolor yo lo que vuelvo y le digo yo no soy demagogo yo no vengo a decir no que yo pido perdón por esto y que lo otro no ahora en privado yo he hablado con muchísimas víctimas yo tengo personas cuyas familias sufrieron los crímenes de la dictadura que están trabajando con nosotros igual que jorge leo mirabal porque porque saben que yo soy otra persona por completo que yo salgo de la democracia mejor formada y yo lo que quiero para el país es democracia que no lo tenemos hoy entonces porque señores vuelvo y digo yo soy terco claro que me han sometido a descarado también no porque no yo creo que me tienes que conocer antes de llegar a ese punto porque no no creo que sea un descaro porque uno no carga la culpa de lo que hicieron tú no puedes cargar con la culpa de lo que hicieron tus padres igual de la misma forma no lo puedo cargar yo y si yo no destruyeron un país no destruyeron un país yo te respeto la opinión y eso es tu opinión simplemente se queda en opinión entonces yo tengo que hacer lo que yo creo y vivir bajo el lema de mis convicciones no la de otra persona yo no vivir puedo vivir por lo que usted piensa yo tengo que vivir por lo que yo pienso y eso tiene que ser así entonces yo creo familia ustedes todos fueron beneficiados de la dictadura no es que usted no conoce amigo por dios usted me ha visto a mí la cuenta de banco usted sabe la historia de vida mía no no este no este swing es por naturaleza vamos a que la gente tenga la oportunidad comunícate con nosotros al mañanero en el 8 0 9 3 3 3 10 5 7 desde el interior sin cargos 1 8 0 9 200 10 5 7 y nuestra línea internacional 1 8 3 3 8 6 7 10 5 7 mañanero buen día prego oigan bien vamos a hacer la pregunta corta cero exposiciones exposición usted vaya para la escuela exponer preguntas cortas para que la pregunta para que la respuesta también sea corta rafi vamos con la respuesta corta respuesta corta por favor que tú hablas mucho y que aguantan en tu casa yo no sé yo no sé yo lo apoya para cada política para que salga ganta ilimitada full mira esto hello señores hello buen día mañanero pregunta pregunta yo no puedo preguntar a rafi donde uno se registra en tu partido porque de las oportunidades que hay él es el único posicionado porque nosotros somos ladrones más de lo mismo ok donde se registran en tu partido mira nosotros tenemos un comando de campaña aquí en la capital que es la en la defilló con la 27 de febrero allá y si no nos puede llamar directamente el 8 29 7 6 3 15 35 y ahí nosotros podemos registrarlo de una vez donde estaba el mañanero hello bueno dale pregunta o qué pasará con el local que fue pintado de negro por las autoridades del PLD ok qué pasará con ese local en el salcedo bueno no cuando se reabre cuando cuando pasó eso vino otro empresario que nos puso a la disposición un local más grande porque ninguno de estos locales son locales que nosotros estamos poniendo entonces el local lo vamos a dejar ahí vamos a utilizar el otro porque la gente obviamente se siente mal los que los que fueron los que organizaron ese local entonces vamos a dejarlo ahí y tenemos otro local que vamos a estar abriendo próximamente cuántos locales ya ya se han abierto nosotros tenemos más de 70 locales ya por todo el país hello hello buenos días tu pregunta mi cielo mi pregunta no decirle a Raffi que se dice de coraza y a pero él es único y él es el hijo de Dios y Dios lo protege adelante hello 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 dale brother buen día hermano hello dale papi que tú tengas la ya yo te dije hola dale mi rey escúchame que estoy en el túnel se me fue Raffi una pregunta cuál es tu pensar con las autoridades de este país o sea qué tú piensas hacer con las autoridades que están gobernando hoy día bueno yo he dicho claramente el 16 de agosto impedimento de salida a todos los funcionarios de este gobierno claro para crear una comisión para revisar todos los expedientes para someter a la justicia a lo que hayan incurrido en la malversación de fondos someterlo castigarlos y caerle atrás a todo lo que se han robado que ya tenemos una buena idea dónde están algunos de esos de esos dineritos claro hemos recibido informaciones de Europa en la isla y demás y vamos entonces en la en la reforma penitenciaria lo vamos a poner a trabajar afaltando la calle embelleciendo la ciudad para que realmente vean que la corrupción aquí no se va a tolerar hello pregúntale a Boli si él tiene ya los 10 años de anticipación residiendo en el país para que él pueda postularse como presidente se lo preguntaron desde el 2012 y tenemos viviendo aquí en el país hello buen día dale pregunta que los números los números no me cuadran si hay que invertir 50 millones de dólares para una campaña y como presidente en 4 años multiplicado por los 12 meses el salario del presidente no me cuadra esos 50 millones para que yo no pide por presidente no lo que pasa es que esos recursos se aportan primero por una sociedad que quiere una transformación en el gobierno y más allá de eso empresarios que quieren que aspiran que uno lo favorezca con algún tipo de contrato y eso pero nosotros vuelvo a decir no hemos hecho ningún compromiso con ningún sector con ningún empresario y vamos a transparentar el manejo de todas las licitaciones en ese tipo de cosas la gente aporta un proyecto político por interés propio por interés en un mejor mañana para el país última hello 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 buena dale otro túnel eh Ramfi yo quiero saber ah no ese que era el altista dale si buena dale dale mira Ramfi como como tú siempre aplica mano dura para tu discurso y todo yo quiero saber que va a pasar con las personas que ya han tenido procesos penales y que están fichados y que se les hace difícil conseguir trabajo mira nosotros tenemos que reformar el sistema penitenciario aquí y nosotros vamos a aplicar un modelo de allá de Estados Unidos que le llaman los halfway houses que son las casas medias punto medio que son entre la cárcel y la reinsertación a la sociedad donde esas personas se mudan esa casa un edificio lo que sea salen a trabajar y vuelven tienen que volver obligatoriamente para estarlos revisando chequeándolos para ver si también si ya están aptos para reinsertarse en la sociedad eso es algo nosotros tenemos que cambiar el modelo penitenciario aquí hay un modelo que castiga tenemos también que reformarlo y poner aplicar un sistema de reformación real y verdadera abrirle las puertas por ejemplo a la iglesia dentro de las cárceles que eso es sumamente importante hay que imponer la fe en todo lo que nosotros hacemos aquí en la República Dominicana ¿qué pasó con el partido por el que usted iba como candidato pero que después salió tengo entendido que del señor Ismael ¿qué fue lo que pasó? simple y sencillamente mira nosotros decidimos tomar la decisión porque no nos sentíamos bien en un partido es un partido que tiene una trayectoria que lo único que hay hecho en su historial político es apoyar un candidato que otro que otro que otro y fue muy difícil ese maridaje porque simplemente nosotros somos una nueva generación política que aspira una transformación que no se puede lograr por medio de un partido que es más de lo mismo ¿y cuánto usted le pagó a él? nada absolutamente nada él lo asumió así a gratilambia bueno así entendíamos desde un principio pero nosotros no le pagamos absolutamente nada mensualmente no tenía que ayudarlo a pagar los locales no es que los locales incluso la mayoría la gran mayoría de los locales han sido aportados por adeptos del proyecto ok Ramfis no ha tenido acercamiento usted con alguien del gobierno le han dado una llamadita no le han escrito mire ven vamos a sentarnos mi hijo para donde que tú vas que es lo que estás haciendo que es lo que tú quieres no le han dicho eso del PLD me han ofrecido de todo de todo ¿quiénes? ¿y qué le han ofrecido? de todo ¿quiénes? ¿y qué le han ofrecido? no del gobierno del mismo gobierno de las altas esferas del gobierno ¿ya no acogió una? no jamás 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 en la vida pero usted tiene mucha gente que depende de usted ¿quién le ha ofrecido? ¿quién le ha hecho oferta Ramfis? ¿quién te hizo oferta? no del gobierno el presidente ha mandado a alguien es mejor dejarlo así el presidente ha mandado a alguien a sentarse con usted puede ser puede ser ¿a cambio de qué? ¿a cambio de qué? ¿qué usted le ofrece a cambio de qué? ¿qué yo ven en usted que pueden sacarle? mucha gente ¿el danilismo o el leonelismo? ¿cuál te ha coqueteado más? del oficial el oficialismo el oficialismo usted está listo para si usted es candidato preparar el discurso si usted no saca más de 15 mil votos decir me roban los votos no oígame ya usted tiene el pataleo armado el pataleo usted lo tiene armado por si acaso ya tiene que estar o la negociación armada no 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 tampoco yo he dicho que yo no voy a negociar señores esto es un proyecto que tiene que mantener su transparencia esto está grabado esto está grabado no no que me grabe no te queremos en un año diciendo vamos pues ya fulano no 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 porque él sabe que él no va a paparte oígame yo le voy a decir una cosa mire señores yo le voy a decir una cosa yo soy una persona tan coherente que desde el primer momento hace 5 o 6 años ustedes pueden buscar la primera entrevista y buscar la de hoy y no varía ni un solo punto porque yo no vengo a jugar ¿lo entiendes? y bueno yo le digo a la gente nosotros estamos claros en donde nosotros estamos posicionados porque nosotros estamos haciendo nuestras propias encuestas que no se usan como la hacen ahora según la suya ¿cuáles son los números suyos? no no pero digo un número ¿digo un número? ¿cuándo qué anda usted? mucho mucho no la cantidad pero mucho no es un número Ramfi mire mire hay encuestas hay encuestas del gobierno que donde nosotros hemos marcado 18 19 hasta 23 pero de cintura de cintura no no ojalá de cintura un aplauso para Ramfi muchas gracias hermano ¿cuáles son las redes sociales suyas Ramfi para que la gente Ramfis DT Ramfis DT a todo en Instagram en Facebook y el Whatsapp que lo quiero dar también que es 849-225-2424 849-225-2424 ¿quién responde ahí? respondo yo y hasta que voy a llamar a usted haz el cuello que responde ojalá a usted muito Gracias por ver el video.